Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar La Secretaria de Gestión Ambiental, María Elina Dominga, resaltó la importancia de la firma del convenio entre la provincia de Jujuy y la empresa Sales de Jujuy para conservar y resguardar la flora y fauna autóctona de la Reserva Olarós Cauchari. La Reserva de Olarós Cauchari que tiene la provincia de Jujuy, que ha sido la primera reserva de vicuña que se ha realizado en el marco del convenio internacional por la conservación de vicuña. Así que tiene un valor muy importante para la provincia, ha sido una reserva absolutamente exitosa y modelo también a nivel de Latinoamérica. Entonces, esta firma de convenio de colaboración es precisamente para optimizar este trabajo de control y fiscalización. Esta reserva no tan solo ha beneficiado el tema de la vicuña, sino también a un espacio muy importante en las aves, algunas que corren riesgo de extinción en el resto del mundo, también están albergadas ahora en Olarós para trabajar en forma coordinada y de esta forma intensificar este trabajo. La Directora Federal de Juventud, Sofía Córdoba, se refirió al exitoso desarrollo del programa Verano de Emociones. Una excelente asistencia, el día viene acompañando, está lleno de familias con sus hijos, muy tranquilos. La verdad que con la provincia y con el trabajo articulado en todos los aspectos, digo, desde la policía, la seguridad está totalmente garantizada, la gente está muy tranquila. Como digo, es muy necesario que el Estado sea garante de estos espacios, ya que es necesario que los pibes y el público en general pueda acceder a la cultura de manera gratuita, que no sea solo para unos pocos. Y bueno, qué mejor que nosotros quizás representantes de un área de juventud del Gobierno Nacional, como para poder ser el brazo articulador con el resto de los organismos, de la provincia, de los municipios, para generar estas actividades. www.prensajujuy.gov.ar